Justicialismo peronista, la voz, la voz del pueblo de Perón. Bueno, nuevamente en otro bloque más de justicialismo peronista, compañeros y compañeras, venimos hablando de relaciones oficiosas, de cómo pautar nuestras relaciones, con el mundo, de volver a instalar las posibilidades ciertas que tenemos, nunca abandonemos la idea de poder trabajar. Y en esto quiero ser muy concreto, no hace falta estrictamente ser gobierno para poder desarrollar las actividades que corresponden, ¿no es cierto? Pero bueno, queda un poco en la práctica, en la formación política, en el desarrollo, de esto y tener una conducción política unificada. Sin conducción política no se puede hacer nada, simplemente porque no se puede conducir lo inorgánico. Se puede conducir organizado, si no cada uno hace lo que se le encanta a la vida y así nos va por la vida con este país que tenemos, ¿no? Gracias a los solecuentes discursos y a las promociones de C5N y compañía, que son extraordinarias. En este segundo bloque quiero hablarles que debemos conectar el país con el mundo. Las relaciones políticas que necesitan reeditar se inscriben sobre las evocaciones, las afinidades históricas de esas amistades recíprocas que hablaba como relaciones de oficio. Por ejemplo, que supo instalar y desarrollar el general Juan Domingo Perón con el general Charles de Gaulle, el francés, el héroe de la Segunda Guerra Mundial, que no aceptó ni insertarse a repartir el mundo en Yalta y Potsdam. Por lo tanto, lo ocultan, la izquierda y la derecha que argentina lo ocultan, porque dicen, bueno, porque ni tampoco someterse al plan Marshall para apagar la guerra. Yo lo que quiero decir es que el liberalismo, la doctrina liberal del mundo liberal, socialdemócrata o neoliberalismo en cuanto a la economía de mercado, suscriben tanto la izquierda y la derecha, acá no hay tanta diferencia, ¿eh? Este país pudo salir adelante con la tercera posición de Perón. Si no, fíjense en estos últimos 48 años donde fuimos a parar. Y todavía siguen insistiendo, a ver si podemos ir un poco más a fondo, ¿sí? Por eso digo, las relaciones políticas que se necesitan reeditar son esas afinidades históricas de amistades recíprocas que Perón supo desarrollar con Charles de Gaulle, con Fidel Castro, porque vamos a empezar a abrir un poco el panorama para que no entendamos por dónde vamos, ¿sí? Con Jorge Gaitán, de Colombia, con Ibañez del Campo, en Chile, con Getulio Vargas, en Brasil, ¿sí? Con Tito de Yugoslavia, Mariscal Tito de Yugoslavia, con Abel Nasser, de Egipto, con los primeros ministros de Suiza, Suiza hasta el 72 tuvo 50 años de democracia, y gracias a un plan quinquenal de Perón y a la revolución justicialista lograron el desarrollo sociopolítico y socioeconómico que tiene hoy, ¿sí? O sea, Suiza es un país históricamente de tercera posición. Y si seguimos por un poco más lejos, podemos hablar que Finlandia, siguiendo el modelo de economía peronista, hoy el 54% de la renta que produce se la lleva el trabajo, todo el conjunto del trabajo en su totalidad, y eso se debe a un solo modelo de economía, que es la justicialista, ¿sí? Humano-céntrica en lo sociopolítico y trabajo-céntrica en lo económico, ¿sí? El modelo de economía finlandés es justicialista, de tercera posición. Por eso, pero sí Francia, con Jacques de Gaulle, tuvo un plan quinquenal de Perón, especialmente a través de su ministro de Cultura, aquel que escribió La Condición Humana, me refiero al doctor André Malraux. Estas son las muestras de las relaciones políticas de oficio. Calcule que el asesor de la República de Francia, el asesor del Senado francés, a instancia de la Reforma Constitucional de 1954, o sea, la fundación de la Quinta República de Francia, la Quinta Reforma Constitucional en 1954, tuvo como asesor principal, que llevó y desembarcó con la Constitución de 49 completa, con el Corpo Dormático, el doctor Arturo Enrique Sampaio. Ese fue el asesor principal de la Constitución francesa de 1954, la Quinta República de Francia, que incluyó al contrato de trabajo, a la Ley de Contratos de Trabajo, como artículo constitucional. Lo superaron lejos. Instalaron el contrato de trabajo como artículo de la Constitución. Entonces, si vos querés reformar, como lo están haciendo ahora, en el Congreso hoy, el contrato de trabajo, te vas a necesitar hacer una reforma constitucional, te das cuenta. Por eso tiene tantos quilombos el pibe este, Macron, manejado por su gerente, que es la señora, y el sistema francés, los núcleos de oligarquía francesa, que siempre tiene a los chalecos amarillos en la calle, porque sale a defender la Constitución de Francia, que incluye el contrato de trabajo. Y esto quiere hacer una enmienda constitucional para poder derogar el contrato de trabajo de la Constitución francesa. Hoy Europa sabe que nuestro país vive una revolución contra la injusticia social, que viene desde hace 48 años, pero que aún persiste, entre nosotros, y para quienes contamos con más de 60 años, cerca de los 70, y no vivió la revolución de Perón. Y aún para quien no la percibe, resulta evidente, aunque por razones de inexperiencia, la ignore en su contenido o en su profundidad. Las relaciones oficiosas de oficio político se practican entre pares. Hoy muchos países han interesado en establecer y desarrollar relaciones oficiosas de manera colateral a relaciones oficiales de Argentina, que no es la Secretaría ni el Parlamento Mercosur, es otra cosa. Además, bueno, carece de un montón de cualidades. Muchos fueron los contactos gremiales, políticos, institucionales, que se intentaron llevar a cabo, pero sin éxito concreto. La Argentina carece de interlocutores que puedan interpelar o interpretar esta oportunidad, sencillamente por la ausencia de cuadros ideológicos, no de vendedores de franquicias políticas, sino de cuadros ideológicos. Cuadros ideológicos y filosóficos, porque la única experiencia que hubo en este sentido la realizó la Revolución Justicialista y los gobiernos de Perón. Después no hubo ninguna otra fuerza política que haya hecho experiencia en este sentido. En la mayoría de los casos se muestran indiferencias a las posibilidades y quedan circunscriptas a interlocutores de escaso valor. Hoy en el mundo no existe nadie que defienda la causa argentina. Hoy, ¿cómo no entender y reflexionar que las fuerzas sociales no podrán ser detenidas por mucho tiempo mediante promoción agobiante de un periodismo de las noticias de ficciones que no interpretan la realidad cotidiana y se debate en posiciones de la subjetividad? Escucho cada boludo, bueno, la atención en la aprobación de la ley ómnibus, hoy aprobada en general por 134 votos a favor y 116 votos en contra, le votaron los poderes extraordinarios delegados a mi ley, hoy le votaron los poderes extraordinarios que le delegaran mi ley. Y a esto se llegan por la miopía ideológica y filosófica a que han sumergido a la Argentina en los últimos 48 años inventando panperonismo, ferioperonismo, peronismo de izquierda, peronismo de derecha, dejen de joder y dedíquense al mar si son tan valerosos y tan dotados de sus partidos socialistas, de sus partidos liberales y se acabó y déjense de estar metiendo, salpicando el peronismo con lo que no es, con la basura, con el estorcor, con la nauseabunda croaca que ustedes traen como pensamiento y explotar la inocencia del pueblo crédulo que cree que un día puede volver el peronismo con ustedes, imposible. O haberse aplicado el DNU con aumento sin sentido racional ni justificación ninguna, a ver, está muy lejos y les aseguro que no ocupa la centralidad absoluta de la vida diaria de millones de argentinos que vivimos en la pobreza y en la miseria. En la postracción del orden político de cierta élite dedicada ahora como sector al cuidado de los intereses de sectores políticos de la izquierda históricamente rechazados y otros sectores dedicados al cuidado de los intereses de grupos económicos de afuera, el pueblo trata de expresarse reiteradamente con expresiones monocordes e inorgánicas y ahora viene una oleada de profesionales tecnocráticos que intentan interpretar el peronismo también. Hoy trata de romper este mismo pueblo esta parálisis para expandirse retomando y siguiendo la fuerza gravitatoria de un programa de una doctrina como la de General Perón. Un gobierno que demostró que se podía vivir de otra manera, de otra forma, el modelo argentino para un proyecto nacional de Perón, verdadero proyecto nacional aún no superado, fue el instrumento popular de liberación nacional con independencia de criterio frente a todos los países del mundo al que suscribió Chile, Brasil, Colombia y muchos otros, Bolivia y muchos otros países del mundo. Se entiende, ¿no? A este modelo argentino para un proyecto nacional suscribieron los colombianos, los bolivianos, los brasileros, los chilenos. A ver, muchachos, y los siguen escondiendo. Fue el instrumento popular de liberación nacional que cumplió todo el mundo con independencia de criterio frente a los países del mundo y fue seguido por todos aquellos países no alineados a los imperialismos existentes. Por supuesto que Estados Unidos y Gran Bretaña no adhirieron, ¿eh? Y la izquierda tampoco. Hoy estas fuerzas populares que a muchos preocupan siguen estando ahí dispersas, sin disciplina, sin la coordinación necesaria de una sustancia ideológica para hacerse oír con eficacia, pero llegarán a imponerse cuando completen su acción en un programa orgánico, levanten su bandera y sigan su doctrina y su conducción. Esta dispersión grosera de las actitudes del pueblo son los movimientos desocupados, son la síntesis de la expresión de este estancamiento de total cansancio que inspira hoy el capitalismo y la socialdemocracia demoliberal progresista. Este es un pueblo cansado, arañado, agobiado y explotado inverso en un plan de supresión biológica que llega casi al 70% del pueblo viviendo en estado de pobreza con casi 9 millones de pibes que viven en la pobreza significa que están sufriendo desnutrición. Con un estado nacional que les resulta más importante su reserva monetaria que humana si esto no empezó hoy viene de hace rato no vamos a hacer ahora hablar de la década ganada cuando todo el mundo estaba preocupado por la reserva monetaria como le pagábamos al FMI. Un estado que no haya cómo multiplicar los medios de existencia en lugar de suprimir generaciones y generaciones de niños y ancianos. Un pueblo que como Perón calificaría está de brazos caídos. Ellos y yo los respeto porque se niegan a colaborar en la preservación de un modelo que no les da ningún incentivo para seguir viviendo. Lo que sucede es que entre las internacionales conservadoras y socialistas liberales con la socialdemocracia y todas sus diferentes visiones de este calibalismo draculiano tanto da igual como el capitalismo y sus versiones liberales y demócratas la diferencia realmente no es estable. ¿Saben por qué? Uno es el capitalismo de los estados despotas gobernados por las élites de turno y otro es el capitalismo individual pero los dos tienen en común denominador que uno y otro viven del sacrificio de los pueblos es decir viven de la injusticia social opuestos enemigos acérrimos desde luego de la justicia social del peronismo. El peronismo se sitúa en la tercera posición justicialista posterior al capitalismo y al marxismo porque el capitalismo del siglo XIX perdón del siglo XVIII el marxismo del siglo XIX y el peronismo es del siglo XX es lo más que cercano y contemporáneo que tenemos el justicialismo su fundamento casi su razón de ser en la justicia social y su columna vertebral es la conciliación de los intereses nacionales con los intereses de cada individuo que habita este país para servir al pueblo es decir el capital puesto al servicio de la economía y esta al servicio del bien general con la tercera posición del peronismo se intentó por supuesto fijar una propia posición frente a los grandes poderes del mundo también proyectar tanto el poder oriental de la unión soviética como el poder occidental de los Estados Unidos y Gran Bretaña se entiende ¿no? pero la tercera posición se intentó por supuesto fijar una posición frente a los grandes poderes del mundo y también proyectar en lo externo su propia identidad y así nació el países no alineados que luego se llamaba el tercer mundo el movimiento de países no alineados al Yalti-Posdam es necesario construir desde cada barrio cada pueblo y cada ciudad una propuesta de realización inmediata de neto corte político y económico solo posible a través de los propósitos siempre nobles de nuestro pueblo de nuestra distinguida nacionalidad y muy especialmente atentos a que nos reúne la historia porque el peronismo sigue presente y Perón nos espera en el futuro con su tercera posición filosófica en el plano internacional y con la realización de ambos a través de su doctrina peronista que son la forma de ejecución ideológica del proceso político es imprescindible contar también con la suma de experiencias cuyas raíces provienen de un periodo que reunió el acopio de voluntades fabulosas personalmente fui el tercer mejor promedio egresado de la escuela superior de conducción política del movimiento nacional peronista en 1972 luego promovido por el general Juan Domingo Perón para las funciones al cargo de subsecretaría de promoción social de la nación siendo muy joven en marzo de 74 pendejo de 19 de 20 años el 13 de marzo de 74 asumí el cargo de subsecretario de promoción social de la nación con 20 años siempre he considerado que a una única unidad de concepción ideológica y doctrinaria se corresponde un sentido un sentimiento que suscita las causas justas hacia una única unidad de acción política en la ejecución del arte simple de ejecución de cosas realizables o sea el arte de la conducción posible política que no es otra cosa que un arte simple de ejecución de cosas realizables hoy a los 70 años mi generación se encuentra frente al desierto de piedra político con una visible declinación de su clase rectora no hay conducción política de nada la falta grave a la fe pública en cada proceso electoral con un gravísimo chantaje a la clase social indigente que ejerce de manera artera y sistemática para como no a beneficio de una causa noble en el sentido estricto siquiera de la palabra sino de una mediocría oligárquica o de una mediocre oligarquía nos toca vivir en una época de transición cuyas características apenas percibimos pues los cambios se suceden con una velocidad vertiginosa que no podemos medir en su cabal en su cabal alcance porque somos a la vez actores y espectadores pero no pero que no produce la curiosa sensación de vivir entre dos épocas una que se está yendo si no se ha ido y otra que se acerca de la que no sabemos si será mejor o peor que la otra pero de la que debemos afirmar sin vacilación que será distinta pero fíjense que curioso con fuertes raíces o raigo en la filosofía y en la ideología justicialista le falta solamente aplicar la forma de ejecución ideológica y filosófica que es la doctrina política solamente eso cuando dominen la doctrina política bueno va a haber un cambio sustancial ¿si? todo eso es innegable y su rechazo solo puede provenir de quienes por ley del mínimo esfuerzo por conveniencia encuentra más cómodo vivir al margen de la historia ignorándola sin advertir sin advertir que es la historia la que sigue su curso ignorándolos a ellos ella nos da las palabras específicas experiencias anteriores resumidas también las normas de orientación y los procedimientos para palpar los órganos de esa entidad viva que se llama la sociedad humana la sociedad humana del pueblo ¿si? es decir la antropogeografía esa geografía humana en movimiento en complemento a la historia la economía compañeros y compañeras se refiere exclusivamente a las cosas materiales de la vida pesa y mide la producción de alimentos y materia prima al mismo tiempo tasa las posibilidades adquisitivas de la población para conocer la salud del ciclo económico de la población para ello coteja los niveles de vida y la capacidad productiva enumere y determina los causas de los intercambios compensados de bienes y servicios que pueden suscitarse dentro y hacia afuera de la población y en momentos de orgullo y abundancia pretende pronosticar las alternativas futuras de encarar en las épocas de vacas flacas por ejemplo veamos ejemplos como los que estamos viviendo hoy así que hacemos otra pausa musical esta vez con una estampa en la voz de Roberto Goyenechi con la inefable orquesta de Aníbal Troilo Pichuco Tinta Roja de Cátulo Castillo su autor y realmente con una orquestación que nadie va a encontrar una mancha editorial en la orquestación y en la composición musical de Aníbal Troilo jamás así que escuchamos Tinta Roja por favor